DJ TV Mix Y es que ya no basta, solo amarte diría, muere mi alegría y te tengo que decir, hasta mañana, hasta mañana, hasta mañana Déjame, déjame sobre los labios, un pedacito de ti, déjame, déjame sentir tus manos, deja tu amor sobre mí Y déjame soñar, que no te marcharás, que no tendrás que irte, que tal vez te quedarás Déjame, déjame sobre los labios, un pedacito de ti, déjame, déjame sentir tus manos, deja tu amor sobre mí Y déjame soñar, que no te marcharás, que no tendrás que irte, que tal vez te quedarás Una noche más, que tú no estarás, una noche más, y te tengo que esperar, hasta mañana, hasta mañana, hasta mañana Déjame, déjame sobre los labios, un pedacito de ti, déjame, déjame sentir tus manos, deja tu amor sobre mí Y déjame soñar, que no te marcharás, que no tendrás que irte, que tal vez te quedarás Déjame, déjame soñar, que no tendrás que irte, que tal vez te quedarás Cada vez más dentro de mi corazón, te llevo yo, te llevo yo, cuando con ternura me abrazas Tú, tienes ganada mi voluntad, solo es igual, tal para cual, se me va la vida, si tú no estás Te quiero tanto, que hasta un roce, de tus labios llega a provocar Ah, sentimientos, una mirada es el reflejo de tu alma Ah, sentimientos, son los momentos, los detalles, que enloquecen nuestras vidas Sentimientos Cada vez más dentro de mi corazón, te llevo yo, te llevo yo, cuando con ternura me abrazas Tú, tienes ganada mi voluntad, solo es igual, tal para cual, se me va la vida, si tú no estás Ah, te quiero tanto, que hasta un roce, de tus labios llega a provocar Ah, sentimientos, una mirada es el reflejo de tu alma Ah, sentimientos, son los momentos, los detalles, que enloquecen nuestras vidas Sentimientos Cada vez más dentro de mi corazón, te llevo yo, te llevo yo, cuando con ternura me abrazas Tú, tienes ganada mi voluntad, solo es igual, tal para cual, se me va la vida, si tú no estás Ah, te quiero tanto, que hasta un roce, de tus labios llega a provocar Ah, sentimientos, sentimientos, son los momentos, los detalles, que enloquecen nuestras vidas Sentimientos, sentimientos, sentimientos Te miré de pronto y te empecé a querer Sin imaginarme que podría perder No me di mis pasos y caí en tus brazos Tu cara bonita me hizo enloquecer Pero fui en tu vida solo diversión Una mujer más para tu colección Me embrujaste al verme En tus ojos verdes Te pusiste trampas en mi corazón Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca he de ganar Porque es bien sabido que el que amor entrega De cualquier manera tiene que llorar Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca aprenderé Yo que había jurado no jugar con fuego Tropecé de nuevo y con el mismo pie Te miré de pronto y te empecé a querer Sin imaginarme que podría perder No me di mis pasos y caí en tus brazos Tu cara bonita me hizo enloquecer Pero fui en tu vida solo diversión Una mujer más para tu colección Me embrujaste al verme En tus ojos verdes Te pusiste trampas en mi corazón Tropecé de nuevo y con la misma piedra Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca he de ganar Porque es bien sabido que el que amor entrega De cualquier manera tiene que llorar Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca aprenderé Yo que había jurado no jugar con fuego Tropecé de nuevo y con el mismo pie Pero fui en tu vida solo diversión Una mujer más para tu colección Una mujer más para tu colección Me embrujaste al verme Y en tus ojos verdes Te pusiste trampas en mi corazón Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca aprenderé En cuestión de amores nunca he de ganar Porque es bien sabido que el que amor entrega De cualquier manera tiene que llorar Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca aprenderé Yo que había jurado no jugar con fuego Tropecé de nuevo y con el mismo pie ¿Dónde está el rícipe que me besará? Que me despierte y me haga feliz El sueño que sea la realidad ¿Quién será? De pronto puede aparecer Podría estar enfrente de mí Yo lo quiero conocer ¿Acaso eres tú? ¿O tú, o tú, o tú, o tú? Tal vez eres tú, o tú, o tú Veremos qué dice el corazón Sé que no se puede equivocar ¿Acaso eres tú, o tú, o tú, o tú? Tal vez eres tú, o tú, o tú No tiene que ser de sangre azul Yo solo me quiero enamorar ¿Acaso eres tú, o tú, o tú, o tú, o tú, o tú... ¿Dónde está el rícipe que me besará? Que me desperte y me haga feliz, el sueño que se hará realidad ¿Quién será? Que pronto puede aparecer Podría estar enfrente de mí, yo lo quiero conocer ¿Acaso eres tú o tú o tú? Tal vez eres tú o tú o tú Veremos qué dice el corazón, sé que no se puede equivocar ¿Acaso eres tú o tú o tú? Tal vez eres tú o tú o tú No tiene que ser de sangre azul, yo solo me quiero enamorar ¿Acaso eres tú? El príncipe ¿Quién será? Que me va a llevar a volar En esa nube de la ilusión, al mundo de la felicidad No importa que tenga castillos, menos que mate dragones El amor es tan sencillo, abriendo dos corazones ¿Acaso eres tú o tú o tú? Tal vez eres tú o tú o tú Veremos qué dice el corazón, sé que no se puede equivocar ¿Acaso eres tú o tú o tú? Tal vez eres tú o tú o tú No tiene que ser de sangre azul, yo solo me quiero enamorar ¿Acaso eres tú? ¿Acaso eres tú? ¿Acaso eres tú? Tal vez eres tú o tú Esta vez ya no dejaré escaparte como ayer Cuando yo intenté abrazarte se me fue La oportunidad de besarte solo por mi timidez Esta vez dejaré volar mis ansias sin temor Tu presencia me produce este dolor Que provoca la sed de amarte, de tocarte para conquistarte Pero esta vez voy a darte todas mis caricias Y mirar en tu sonrisa ese gesto de placer Esta vez en tus ojos veo que me amas Y en tus labios que reclamas lo que no te di ayer Esta vez Esta vez dejaré volar mis ansias sin temor Tu presencia me produce este dolor Que provoca la sed de amarte, de tocarte para conquistarte Pero esta vez voy a darte todas mis caricias Y mirar en tu sonrisa ese gesto de placer Esta vez en tus ojos veo que me amas Y en tus labios que reclamas lo que no te di ayer Y en tus labios que reclamas lo que no te di ayer Esta vez Esta vez Esta vez Yo sin tu amor Yo sin tu amor me volvería loca Yo sin tu amor me pasaría Solo platicándole al viento Solo extrañando tus besos Solo recordando tus tiempos Si me faltara tu amor Yo sin tu amor me moriría luego Yo sin tu amor me faltaría Más de la mitad de mi cuerpo Más de la mitad de mis sueños Más de la mitad que no tengo Si me faltara tu amor Porque tú eres para mí La fe para enfrentar la vida Porque tú eres para mí Las ganas de vivir mañana Porque tú eres para mí Razón para partirme el alma Contra todo Porque no quiero vivir la vida Sin tu amor Más de la mitad de mi cuerpo Más de la mitad de mi cuerpo Yo sin tu amor me pasaría Solo platicándole al viento Solo extrañando tus besos Solo recordando tus tiempos Si me faltara tu amor Yo sin tu amor me moriría luego Yo sin tu amor me faltaría Más de la mitad de mi cuerpo Más de la mitad de mis sueños Más de la mitad que no tengo, si me faltara tu amor Porque tú eres para mí, la fe para enfrentar la vida Porque tú eres para mí, las ganas de vivir mañana Porque tú eres para mí, razón para partirme el alma contra todo Porque no quiero vivir la vida sin tu amor Yo sin tu amor, me volvería loca Yo sin tu amor, me pasaría, solo platicándole al viento Solo extrañando tus besos, solo recordando tus tiempos Si me faltara tu amor Porque tú eres para mí, la fe para enfrentar la vida Porque tú eres para mí, las ganas de vivir mañana Porque tú eres para mí, razón para partirme el alma contra todo Porque no quiero vivir la vida sin tu amor No lo quiero, porque no quiero vivir la vida sin tu amor Soy la sombra de tu vida Tú me elevas y me tiras, yo te sigo y tú me pisas sin reparar Y te amas en mí, me abrazé en mí Veo vos, siempre de tu mar Como siempre en tu rebaño Y te odio y te amo, muy a pesar de mí No buscaré culpable, no buscaré culpable, yo lo soy Porque cuando me llamas siempre estoy Dispuesta a todo Y te aprovechas porque sabes que te quiero Al sonido de tus dedos, a tus órdenes estoy Y te aprovechas porque sabes que aunque quieras Nunca voy a estar afuera del cristal de tu prisión Y me dejas y me tienes cuando quieres Me persigues y me quieres Soy tu pesa cazador Me desgaras y manejas a tu antojo Y controlas mi xenopor A tu ley de convicción Y te aprovechas porque sabes que te quiero Al sonido de tus dedos, a tus órdenes estoy Y te aprovechas porque sabes que aunque quieras Nunca voy a estar afuera del cristal de tu prisión Y me dejas y me tienes cuando quieres Me persigues y te quieres Soy tu pesa cazador Te desgarras y manejas a tu antojo Y controlas mi xenopor A tu ley de convicción Tú abracias y acaricias mi cuerpo Y tus manos tan inquietas Van recorriendo mi piel Dulcemente como la miel Tú me atrapas con tus besos Que van llenos de pasión Y esas lindas sensaciones Y esas lindas sensaciones Escondidas que hay en mí Solo tú Las puedes descubrir Porque solo tú me haces Muy feliz Solo tú Las puedes descubrir Porque solo tú me haces Muy feliz Muy feliz Muy feliz Amor Solo tú Con tus besos Con tus besos Con tus besos Que van llenos de pasión Y esas lindas sensaciones Escondidas que hay en mí Solo tú Las puedes descubrir Porque solo tú me haces Muy feliz Solo tú Las puedes descubrir Porque solo tú Porque solo tú Me haces Muy feliz Muy feliz Amor Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Las puedes descubrir Porque solo tú me haces Muy feliz Solo tú Solo tú Las puedes descubrir Porque solo tú me haces Muy feliz Muy feliz Amor Solo tú Estás escuchando A DJ TV Música Música Sé que no me quieres ser bien Lo que digo Aunque pretendas que mi amor ya no te va Si lo que quieres Es darme un castigo No te preocupes Porque soy yo Quien se va Desde ese tiempo Sé que lo estabas pensando Vives soñando Que vas a hacerme llorar Solo te digo Te quedarás esperando Y te prometo Y te prometo que lo vas a lamentar Si quieres saber Mírame de cuerpo entero Sin ti viviré No te necesito más Si quieres saber Mírame de cuerpo entero Te lo perderás Otro amor no encontrarás Música Uy daddy Música 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 Mírame de cuerpo entero, sin ti viviré, no te necesito más Si quieres saber, mírame de cuerpo entero, te lo perderás Otro amor no encontrarás Seguir soñando con lo que te quieras, mientras yo pienso de otra manera Desde este tiempo sé que no estás pensando, vive soñando con hacerme llorar Seguir soñando con lo que te quieras, mientras yo pienso de otra manera Si quieres saber, te quedaras esperando Quiero ser lo que nunca has tenido Ser el calor, en el invierno frío No me basta ser tu sueño y solo contigo Hoy voy a cambiar mi rumbo, ser tu destino Ser la luz, en el oscuro caminar El mar, en el desierto y en tu soledad Quiero demostrarte, que haría lo que fuera para amarte Ábreme en tu corazón, y déjame sembrar una ilusión de amor Para que tú me quieras como yo te quiero a ti Dirás que puedo hacerte muy feliz Tú serás mi consentido Te juro que contigo quiero estar No tengas miedo a enamorarte Las cosas más bellas pueden pasarte Tan solo ábreme tu corazón Sé la luz, en el oscuro caminar El mar, en el desierto y en tu soledad Hoy quiero demostrarte, que haría lo que fuera para amarte Ábreme en tu corazón, y déjame sembrar una ilusión de amor Para que tú me quieras como yo te quiero a ti Dirás que puedo hacerte muy feliz Tú serás mi consentido Te juro que contigo quiero estar No tengas miedo a enamorarte Las cosas más bellas pueden pasarte Las cosas más bellas pueden pasarte Tan solo ábreme tu corazón Lástima que no lo sabe cuánto lo amo Que en media vida lloviera Porque me amara Que sus ojos me enloquecen Que siempre lo llevo al mi mente Siempre lo tengo presente ¿A dónde voy? Es triste que desperdicie tanto cariño Este cariño tan puro que yo le brindo Yo nunca le engañaría Yo nunca le engañaría Un limpio amor le daría Siempre dispuesta estaría a darle mi amor Lástima que no lo sabe cuánto lo amo Que con su sola presencia me hace temblar Si yo tuviera el valor para decirle que lo amo Seguro que la estuviera Seguro que la estuviera hoy a mi lado Un limpio amor le daría Siempre dispuesta estaría a darle mi amor Lástima que no lo sabe cuánto lo amo Que con su sola presencia me hice temblar Si yo tuviera el valor para decirle que lo amo Seguro que él estuviera hoy a mi lado Lástima que no lo sabe cuánto lo amo Que con su sola presencia me hice temblar Si yo tuviera el valor para decirle que lo amo Seguro que él estuviera hoy a mi lado